Los desastres y las crisis tienen un impacto directo sobre la vida de las personas. Pueden perder sus hogares, pueden verse desplazadas, pueden perder sus trabajos, sus medios de subsistencia y sus animales. Necesitan agua limpia, alimentos y alojamiento. Algunas personas pueden resultar enfermas o heridas. Los colegios pueden verse destruidos, las familias separadas. Y los mercados alterados. Durante las crisis, las personas tienen derecho a recibir protección y asistencia. Tienen derecho a una vida digna. Las normas humanitarias traducen estos derechos en acciones concretas para apoyar a niñas y niños, mujeres y hombres. Sin importar su edad o sus capacidades, las personas que responden a las crisis pueden usar estas normas para identificar las necesidades y decidir qué hacer. Las personas afectadas pueden consultarlas para comprender sus derechos. Hace 20 años, Esfera desarrolló normas mínimas en cuatro sectores que salvan vidas. Agua, alimentación, alojamiento y salud. Con el tiempo, se han ido desarrollando más normas que siguen el enfoque de Esfera y están construidas sobre las mismas bases. Estas normas cubren la educación, el ganado, la recuperación económica, la protección de la infancia, el análisis del mercado y la inclusión de personas mayores y con discapacidades. Pero las personas no viven sus vidas en sectores. De modo que para apoyarles de la mejor forma y promover la colaboración, la coordinación y el aprendizaje en todos los sectores, hemos creado la Cooperación de Normas Humanitarias. Todas las normas están basadas en la Carta Humanitaria y apoyadas en los principios de protección y la norma humanitaria esencial. Una vez haya comprendido el enfoque y la lógica de un manual, sabrá cómo usarlos todos en cualquier contexto. Para desarrollar y revisar estas normas, miles de personas de todo el mundo contribuyen sus conocimientos, su experiencia y su saber. Puede usar las normas humanitarias de muchas formas. Por ejemplo, para comprender necesidades y priorizar acciones de forma conjunta. Para trabajar con gobiernos, comunidades y socios. Para diseñar, implementar y mejorar una respuesta. Para medir cuán efectivo es un programa. Y tomar medidas para no dejar a nadie atrás. O para prepararse antes de que azote una crisis. Puede acceder fácilmente a estas normas en múltiples idiomas y formatos. PDF, en línea, en formato impreso y como app. Son gratuitas y están disponibles para todo el mundo. Hoy en día, las crisis humanitarias son más frecuentes, afectando las vidas de más personas durante periodos más largos. Las normas humanitarias le ayudan a aportar orden al caos y centrarse donde más se necesita la ayuda. Todos tenemos derecho a una vida digna. Gracias. 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 Gracias.